Yeah, yeah, yeah Que vuedo con el linto más La muerte arrasando en el sky Yeah, yeah El EPSA, you know Wow Estoy bien con la piba, pero la música ahora es mi amante Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante No se cuelgan las botas, menos se engancha los guantes Se duerme más tranquilo cuando estás generando tantos malos ratos No me toco un poco a fe No es adecuado a mi época si por el agua todo le pasea A los míos nunca me les torcé aunque muchos me vieron caer Cada vez hay más cosas que asumir y cada vez menos cosas que entender Pero estoy haciendo lo que me hace feliz y lo que me duele a mí me da poder Tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra no está Tengo a la competencia tranquila aunque no tenga intentando igualar mi son Siempre andamos en alta, nunca andamos tan Pie en tierra ready pa'l siguiente run Si cada vez que yo le meto a la base suena pow, 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 pow Por la gente que se fue en el pasado brindo Espero que les vaya de lo lindo Díganles que ando en el estudio con Linton Que aquí no se libran ni los domingos Si el trago es lo mío ya yo no distingo Un tema normal si todo es un himno Le meto bien duro a ella y a la base A ninguno me le voy de ritmo Llama directamente a Félix si quieren algo de mí Que yo estaré imaginando cuál es el siguiente hit Voy a cobrarla con la voz como la cosa sigue así Ey! Cómo va ponía en mi pic si saco un palo ni está desliza La nena moviéndose como limpia para brisa Borracho con Kevin inclino como la torre pisa Gastando la regalía nunca a cero la visa Si viene la guardia visa que andamos de parquineo Con la mirada en un culo y la mente en el oseo Otro botellas de ron y con dos horas de sueño Tan borracho que hasta doble veo Estoy cumpliendo uno ahora me faltan dos deseos Si te soy sincero ya los comentarios ni los leo Porque sé que todo lo que quiero si puedo lo creo Gente de verdad la puedo contar solo con doceo Gracias a Dios estamos bien No los tenemos pero ya olemos a todos los billetes de cien Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse pero muy poco fe Que lo que necesito no se vayan que la vida lo trate bien Que ella se quede a mi lado para siempre a mí Que veo con el link, que veo con el link to oh oh Yeah, 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 yeah 2021, my Que ella se quede a mi lado para siempre a mí I was looking for I'm all in Houston, me and Cuzzo found that drink that we was looking for Cub, what you doin', let's get high or something Fade, what you doin', go in the store and get me a Sprite or something Get me a big ass cup of ice or something Cub, fuck a deuce, poke me a four, at least a five or something Cuz I don't wanna feel nothin' I fuck with her because her hair different She fuck with me because my bread different I snatched the black out the hair cat and I threw red in it I left the city cause the fizz in it I threw the phone, they say the fizz list Who the fuck is Wendy Williams? Kill my name from Macho Minches Already made six million, it's too late to hurt my feelings Sometimes I feel I fuck my life up, becoming famous Gotta watch where I be hangin', gotta watch where I be sayin' Ayy, rest in peace to what's her name This rap shit's super dangerous I already caught it back, just bang it Already caught it back, just aim it Look, I'd smoke the weed and citalina, take the pain out If I wasn't high, I'd probably try and blow my brains out Living life on the run, too many problems at once Too stressed, can't get no rest, I'm up before the sun I knew this day would come Even though it's hard times, it's too late to give up Now my nigga keep it movin' on 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 Gotta keep it movin' on Yeah gotta keep it movin' on Keep it movin' on Gotta keep it movin' on Gotta keep it movin' on Look, look, living life on the run, too many problems at once Too stressed, can't get no rest, I'm up before the sun I knew these days would go Even though it's hard times, it's too late to give up And I and my nigga keep it movin' on Keep it movin' on Yeah, gotta keep it movin' on